Música Que tranza carnal Mara, que tranza carnal Pilas por donde andas, hay un chingo de chavalas por ahí Ah, Simón perro Déjame ir por otro lado, está yendo de contras Esta madre perro Me fui por el callejón equivocado Había un güey que la neta no te he drogado Me pregunto que si algo me había pasado El éxito es la solución para el derrotado Venimos por la zona Tomando coronas Pa' los que piensan que es broma Na, nao Vengo por su zona Na, nao Venimos por la zona Se han armado coronas Pa' los que piensan que es broma Na, nao Vengo por su zona Na, nao Vengo a escribir de lo moderno Si cuento de mi vida no me alcanzaré el cuaderno Mi sueño no es eterno, por eso estoy despierto No sé por qué sonar de más después de haberse muerto Si estando en vida he dado todo sin ningún reclamo Hay de Ramírez la mujer a la que yo más amo Y si el amor a veces me parece tontería Es cuando te hablo de la mujer a la que quería Lo que ves en mi mirada no lo siento para nada De no ser de esta vida loca no sería nada Esa cabrón que yo te cuente mi vida completa Se me acaba el bolígrafo, se acaba la libreta Después de estar en jaulas me tocó salir libretas Tocó llenar libretas para poder cumplir metas Escuchen bien cabrón y con la risa de guasón Que todo sale mejor cuando sale del corazón Vengo a la zona, me mató coronas Para los que piensan que es broma, na-nau Vengo por su zona, na-nau Venimos por la zona Me mató coronas Para los que piensan que es broma, na-nau Vengo por su zona, na-nau Yo sigo tirando mi barro por todos los vecindarios Sigo cagando el palo, tirándole a todos mis fichos contrarios A mí me pela la verga, no quiere ni se la quiere No existe hijo de puta que hasta el momento a mí me detenga Con un kilo de mota pa' que se prendan todas las flotas Por mi México querido representando la vida loca Sigo fumando la grifa con todos los homies que son de la jica Puro sureño locote, saben muy bien de quién se la rifa Se sienten humillados por todo lo que pasó Saben muy bien de quién hablo, saben muy bien quién corrió Quién se quedó, pero tampoco hicieron nada Yo no tengo la culpa que tus homies sean chavalas Está cabrón a la zona, pregúntale al pinche Mara Pa' qué se hicieron las perras, pa' qué se hicieron las balas Si basta sacarlas, alejalas de todos modos va a haber un delito Porque solo me la paso destrozando a rapelitos Tengo por las lunas, tomando por lunas Pa' los que piensan que es broma, na' nao Vengo por su zona, na' nao ¿Qué es? Pa' que se chaleque, pa' que se me acerque, pa' que no se enterque Porque de etiquetes es el cheque, conmigo no juegue Perdóname Diosito, estos morros hacen que pegue Si me siento alegre, me cagan el palo Es que uno es bueno, pero para hacerse malo No sabe lo que hablo, es la realidad Acércate y verás lo que es un gaster de verdad Es el pinche Mara, Sony 420 Y Flip se la anda rifando en las cámaras, como no RRAAAA 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 RRAAAA